Lo dijimos anteriormente, íbamos a tomarnos los tiempos que necesitemos para avanzar en una legislación vinculada a, no solamente a la regulación de las fiestas privadas, sino también a la modificación del Código de Espectáculos Públicos, que entiende a nuestros jóvenes en base a una diversión nocturna, más saludable, en convivencia con nuestra comunidad. Y lo hicimos el 22 de febrero en una primera audiencia pública y lo vamos a hacer mañana a partir de las 9 en el Zoom de la Escuela Normal. Una audiencia pública con perspectiva joven, con la participación de muchos jóvenes de la ciudad, más de 30 jóvenes que se han llegado a la presidencia del Consejo Deliberante con la motivación de aportar y contribuir a esta discusión y este debate que está en las comisiones del Consejo. ¿Cuántos son más o menos los que ya han hecho uso de la palabra? Porque se habla de la audiencia y a veces también con la cantidad de voces como que se enriquece. Sí, no, lógicamente. En la primera audiencia pública, si ustedes recuerdan, hubo 40 expositores representando al sector empresario, representando a los jóvenes, representando a los vecinos en su rol de papá, en su rol de vecino, en su rol de tutor. Tuvo también en esa primera audiencia pública la construcción de fuertes mensajes para cada uno de los actores que tienen que ver con esto, para el sector empresario, para el propio Estado, en su rol de fiscalización y control, para las familias, en su impronta y en su requerimiento de acompañar a los jóvenes en estas primeras experiencias vinculadas a las salidas, a los boliches, a la diversión en sí. Y en esta oportunidad también tenemos diversidad de actores que se han inscripto, pero fundamentalmente la convocatoria ha sido dirigida a esa población objetiva de jóvenes de 15, 16, 17 años, que en su mayoría son los que se han movilizado ellos mismos a través de sus centros de estudiantes, de la unidad de estudiantes secundarios, y han hecho los procedimientos necesarios en la presidencia para inscribirse y mañana a partir de las 9 van a ser escuchados por el Pleno del Cuerpo.